Oh, aleluya, gracias Cristo, oh, aleluya, gracias Rey, oh, aleluya, oh, aleluya, exaltamos, oh, aleluya, ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Mi alma clama! ¡Aleluya! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Mi alma clama! ¡Aleluya! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Tú has sido fiel! ¡Tú has sido fiel! ¡Gracias, Señor! ¡Mil gracias! ¡Mi corazón reposa hoy! ¡Te amo, Dios! ¡Te amo! ¡Tú has sido fiel! ¡Tú has sido fiel! ¡Gracias, Señor! ¡Mil gracias! ¡Mi corazón reposa hoy! ¡Te amo, Dios! ¡Te amo! ¡Tú has sido fiel! ¡Tú has sido fiel! ¡Gracias, Señor! ¡Mil gracias! ¡Mi corazón reposa hoy! ¡Te amo, Dios! ¡Te amo! ¡Tú has sido fiel! ¡Tú has sido fiel! ¡Gracias, Señor! ¡Mil gracias! ¡Mi corazón reposa hoy! ¡Te amo, Dios! ¡Te amo! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Mi alma clama! ¡Aleluya! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Mi alma clama! ¡Aleluya! Hola, muy buenas noches. Bendiciones a todos los que hoy están conectados en Nazareno en Casa. Es un privilegio, un gusto poder hoy compartir con ustedes. Pero antes de empezar, vamos a tener un tiempo de colocar en las manos del Señor este tema y esta enseñanza del día de hoy. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, escuchando, Padre Celestial, tu palabra. Hoy te pedimos que seas tu propicio a la necesidad de cada uno de los corazones que hoy está acá, Señor. Que seas tú preparando, Señor, quitando cualquier cosa que pueda estorbar, que la buena palabra tuya caiga en la tierra de nuestro corazón. Hoy te pido, Padre Celestial, por mí, para que sea tu Espíritu Santo y tu presencia hablando a través de mí. Que no sean mis palabras, mis conceptos, mis ideas, sino que sea lo que haya en tu corazón, que hoy lo podamos exponer y que podamos aprender, Señor. Danos oídos, corazón, que seamos espirituales y estemos atentos, Padre Celestial, para recibir la buena palabra que tienes para nosotros. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que es algo sencillo, pero sé que va a ser de bendición porque creo que intervenimos todos los seres humanos allí. Y el título de la enseñanza es Las personas que toda persona necesita. Y lo cierto es que nosotros, como seres humanos, estamos diseñados para ir avanzando. No solo en las habilidades motrices, desde cuando gateamos, caminamos y así vamos avanzando, sino también en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en ese moldeamiento que tenemos ya como adultos. Y todo ese moldeamiento de nuestro carácter se va formando por circunstancias que hemos tenido, por patrones aprendidos, por cosas que hemos visto por la sociedad, por la cultura, por el medio en que nos movemos. El conjunto de todas estas cosas va formando nuestro carácter. Obviamente, los que creemos en el Señor, la palabra de Dios juega un papel muy importante en la formación de nuestro carácter. Pero también las personas que nos rodean juegan un punto muy importante en esta formación. Dios utiliza a las personas para moldearnos, para enseñarnos y para esa formación del carácter. Y en la vida de David podemos ver de una manera muy latente estas personas que fueron fundamentales en la vida de David, que Dios utilizó de maneras diferentes y en tiempos diferentes de su vida para moldear su carácter y para ser esa persona y ese rey que David pudo ser hoy. Entonces, hoy quiero que veamos tres personas que fueron importantes en la vida de David y que creo yo que son tres personas que tipifican aquellas personas que nosotros también necesitamos en nuestra vida hoy. Y la primera persona, el primer personaje que quiero colocar es Natán. Natán lo podemos ver como una guía espiritual. Natán fue uno de los profetas que acompañaron a David en su reinado y a comienzos de Salomón cuando ya tomó el posesión del trono. Samuel acompañó más a Saúl en su reinado, pero Samuel también fue alguien fundamental porque fue quien ungió a David para el momento que él tomara posesión. Pero del momento de que Samuel lo unge hasta que David llega al trono pasaron 20 años que Samuel ya allí, digamos, muere. Y cuando llega David al trono, el profeta que está en ese momento es Natán y es la persona que Dios utiliza como una guía espiritual para David mientras estuvo en su reinado. Y es que tener mentores en nuestra vida es muy importante. Aunque la relación con Dios es algo individual, es algo que cada uno debemos tener y que no debe intervenir otra persona, también es cierto es que Dios coloca personas que vienen de parte de él a hablarnos y a confrontarnos en los momentos que nosotros necesitamos. Como seres humanos nosotros tenemos una vulnerabilidad de alejarnos de él. Lamentablemente, muy fácilmente nos podemos alejar de él. Y ahí es cuando intervienen estos Natanes en nuestra vida que Dios utiliza para llevar una palabra, para guiarnos, para formarnos, para confrontarnos, para animarnos cuando de pronto estemos también decaídos. Lo que hace este Natán es que nos hace envolver al camino. Y quiero que vayamos a 2 Samuel 12, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Antes de leerlo les voy a poner en contexto. Vamos a leer un pasaje un año después de que David pecó con Betsabe. Sé que ustedes conocen la historia, pero David estaba en su palacio mientras tenía que estar en la guerra, estaba en su palacio. Ve a una mujer que se estaba bañando, le gusta a esta mujer, la manda a llamar. Esta mujer era casada, no le importó, tiene relaciones con ella. Después en un suceso de cosas que pasaron, David termina mandando a matar el esposo de esta mujer. Parece ser que hubo un alejamiento en la vida de David porque cuando él le dicen, el oficial del ejército le dice, ya el hombre que tú mandaste a matar ya murió en guerra. David no siente ni tristeza, ni remordimiento. De hecho, le dice a ese oficial, no tenga remordimiento, que esto es normal que pase. Unas veces mueren unos y otros mueren otros. Habían ya un corazón endurecido. De ese acontecimiento pasa casi un año donde David hizo como si no hubiera pasado nada. Pero entonces viene Dios a través de Natán a hablarle esto. Versículo 1 dice, Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía el mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la cunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar el animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios rey de Israel dice, yo te ungí rey de Israel, te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias Elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Versículo 13 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Miren, había pasado casi un año desde que David comete este asesinato, porque finalmente fue él el que manipuló toda la situación para que Urias muriera, pero estaba tan entenebrecido ya la mente y el corazón de David, que cuando escuchó esta historia a través de la vida del profeta Natán, él no vio que era él, él lo que hizo fue señalar, juzgar a la persona que había hecho eso, pero estaba tan mal en su pecado que él ni siquiera había sido consciente que él era aquella persona que Natán estaba hablando. Natán como profeta debía confrontar el pecado del pueblo, pero también del rey. Así fueran palabras fuertes como la que le mencionó a David, no tenía que tener temor. Cuando sabemos que una palabra viene del Señor y porque a veces necesitamos los Natanes en nuestra vida, otras veces nosotros seremos el Natán de otra persona, si viene de parte del Señor no temamos. David estaba tan enseguecido por su pecado que no escuchó la convicción del Espíritu Santo, no escuchó a su conciencia, entonces Dios en su infinito amor manda a una persona, en este caso a Natán, para que lo confrontara y Dios misericordiosamente hizo que a través de esta persona David entendiera el pecado que él había cometido. Cuando un pecado se vuelve reiterativo en nuestra vida, hace que nuestra conciencia se entenebrezca, que ya no veamos el pecado como es, que lo minimicemos y como no vemos las consecuencias inmediatas, pues tenemos una posición de comodidad, aquí no pasó nada, a Dios no le disgustó, tal vez no fue tan malo lo que hice, entonces sigamos nuestra vida como si nada, pero algo que tenemos que tener es que Dios sí ve, que aunque la consecuencia no venga inmediatamente, no quiere decir que Dios reprueba acciones o pensamientos que nosotros tengamos. David estaba tan insensible que no se dio cuenta que él era el villano de la historia que Natán estaba contando. Mientras estamos en este mundo, como hablábamos ahorita, vamos a ser susceptibles de alejarnos o desviarnos del camino. Y esto le pasó a David a pesar de que fue una persona que fue representativa por la relación que él tuvo con Dios, aún así él tuvo esos alejamientos y eso debe ser un llamado a nuestra conciencia también de tener una dependencia diaria con el Señor, porque si un hombre de estos que fue llamado amigo de Dios, que Dios lo resalta tanto, que fue una persona que aprendió a tener intimidad con Dios, cayó donde cayó, quiere decir que todos tenemos el potencial también de caer, de maneras que tal vez pensamos que nunca vamos a poder estar. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, tenemos el potencial de volvernos lo peor, debe ser una lección que se nos debe quedar. Siempre va a ser más fácil condenar a otros que ver nuestros propios errores, siempre va a ser más fácil ver el error del vecino, así sea el mismo mío, va a ser más fácil condenarlo que yo reconocer que he pecado y que mi corazón se ha enfriado. David se alejaba, pero Dios utilizó a Natán para acercarlo a él, aunque fue con una confrontación. Y aquí quiero decirles algo, muchas veces Dios ha utilizado personas para que nos confronten y hemos tenido no la disposición de David para escuchar, sino que nos ha dado rabia, porque humanamente a nadie nos gusta que nos digan nuestros defectos o si hemos pecado y esa confrontación muchas veces no nos gusta. Cuidado cuando Dios envía a esos Natanes y nosotros tomamos la posición de alejarlo y de no escuchar, porque yo creo que Dios utiliza a esos Natanes como último recurso, como pasó con David. Ya había el Espíritu Santo hablado, su conciencia, él no había escuchado y su último recurso fue que una persona le hablara frente a frente a ver si él aterrizaba. ¿Qué hubiera pasado con David si no hubiera hecho caso a Natán? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado rabia que Natán lo confrontara y como tenía poder y autoridad lo mando a matar porque no me gustó lo que me dijo? ¿Qué hubiera pasado de la vida de David? Yo creo que hubiera cambiado mucho su rumbo y su destino. Creo que hoy no estuviéramos hablando de David como lo hablamos, sino que lo hablaríamos de una manera negativa, un rey malo, un rey que se alejó y que no supo enfrentar su pecado y tener la disposición y la humildad para reconocerlo. Ojo cuando el Señor nos mande esos Natanes a nuestra vida, que tengamos un espíritu humilde para recibir. Pablo entendió muy bien esto de saber escuchar y también saber confrontar cuando el Señor lo coloque en nuestro corazón. En 2 Corintios 7, del 8 al 10, Pablo le dice al pueblo de los Corintios las siguientes palabras. Dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, escuche. Parece ser que Pablo escribió en su carta palabras fuertes para el pueblo de los Corintios, palabras de confrontación, pero él dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor por un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Esa confrontación nos va a doler en un momento inicial, pero el resultado de la confrontación va a ser un cambio de conducta. Dice el versículo 9, seguimos en el 9, dice, Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta muerte espiritual. Pablo está diciendo aquí, uy, al principio me sentí mal de haberles hablado tan fuerte, pero ¿saben qué? Ahora no me siento mal porque vi que esas palabras, aunque les dolió y los hizo sentir mal, tuvo un resultado bueno y es que hubo un arrepentimiento que los llevó a una salvación. Y si es así, yo no me voy a arrepentir de hablar severamente porque sé que esas palabras de confrontación van a traer salvación para nuestra vida. Ahora, esto no es una carta abierta porque hay personas que no vienen inspiradas por Dios a hablarle a alguien de una manera mal para hacerla sentir mal y para opacarla. Y en nombre de Dios dice, es que te lo digo en el nombre de Dios cuando ni el Señor lo ha mandado y lo está diciendo en su propia carne y no con las palabras adecuadas. Yo puedo confrontar severamente a alguien sin minimizar o insultar a la persona. Hay que saber confrontar. Cuando viene de parte del Señor, el Señor va a dar las palabras. Que no le guste a la otra persona, eso es otra cosa, pero que al menos si Dios me quiere utilizar a mí como Natán de otro, yo voy a saber decir las palabras que el Señor quiere en ese momento. Un Natán debe utilizar la palabra para confrontar. Nosotros no podemos confrontar en nuestro, lo que yo pienso, lo que yo creo. Nosotros debemos confrontar y nos deben confrontar a través de la palabra. Así vamos a reconocer que viene de parte del Señor. La palabra de Dios es la única espada que hiere y sana al mismo tiempo. Hiere porque nos duele cuando nos confrontamos y nos vemos en el espejo de la palabra y reconocemos nuestro pecado, eso nos duele, pero también nos sana porque como decía Pablo, es un dolor que nos va a llevar para salvación y para un cambio de conducta. Un Natán sabe escuchar la voz de Dios y sabe reconocer cuando se equivoca. Vamos a 2 Samuel 7, del 1 al 5. Dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Mira, David tuvo una buena intención y era que él quería construir un templo gigante para que la presencia de Dios habitara allí, porque en ese momento el arca que representa la presencia de Dios está en una carpa y David dice un día, yo vivo en un palacio, tengo lujos, tengo esto y la presencia de Dios está en una carpa. Y tuvo una buena motivación y tuvo un buen deseo y cuando Natán escucha esto le dice en su carne, me parece buena idea, haz lo que tienes en tu corazón. Pero en la noche dice que viene palabra del Señor a Natán y le dice, hey Natán, espera, ¿quién le dijo a David que él era el que me iba a construir el templo? Ve y dile que no. Y Natán, yo creo que tuvo como todos los humanos tenemos cuando tenemos que reconocer que nos equivocamos, como dudó tal vez, pero finalmente fue y le dijo a David, mira, yo te dije esto, pero Dios acaba de decir esto. Debemos tener un corazón humilde para saber cuando nosotros hablamos en la carne a una persona y Dios nos dice después, eso no fue lo que yo le quise decir o no es lo que le quiero decir, de reconocer y hablar con esa persona. Entonces la primera persona que todos necesitamos es un Natán, una guía espiritual que nos confronta y nos guíe de acuerdo a la palabra. La segunda persona en la vida de David que ayudó a formar su carácter fue Saúl. Sé que esto puede sonar un poco chocante porque Saúl fue una persona que persiguió prácticamente toda su vida a David hasta antes de su coronación, quería matarlo, pero he entendido en mi vida que los Saúles son necesarios para moldear nuestro carácter. Saúl representa a aquellas personas que nos persiguen, que nos critican de mala manera o nos critican de manera constante, aquella persona que lanza juicios falsos contra nosotros, aquellas personas que tal vez no les caemos bien. Y es que a veces estamos más preocupados que Dios nos dé a que Dios forme nuestro carácter. Por eso cuando yo menciono a Saúl tal vez no todo nos va a gustar, pero si realmente queremos formar o moldear nuestro carácter, debemos entender que Dios utiliza a personas para ellos, no solo a los natanes sino también a los Saúles. Saúl pasó muchos años persiguiendo a David para matarlo y esa motivación de Saúl de matar a David fue bajo los sentimientos de celos, de envidia, de orgullo, de miedo. Él quería impedir que David llegara al trono, pero esos años de persecución que Saúl tuvo con David fue el proceso que Dios utilizó o parte del proceso que Dios utilizó en la vida de David para que se formara el carácter y el hombre íntegro que él fue en su reinado. Vamos a ver dos textos, hay muchos textos donde nos hablan de momentos en que Saúl perseguía a David, solo vamos a leer dos, 1 Samuel 19, del 1 al 2 dice, Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David, pero como Jonatán lo quería mucho le avisó del peligro que corría, cuídate mucho que mi padre quiere matarte, escóndete en el campo mañana temprano. Otro texto, 1 Samuel 23, 14 dice, David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif. Saúl, escuchen esto, Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano, Saúl lo buscaba todos los días, Dios no quitó a Saúl de la vida de David en ese momento, Dios no lo arrancó de la faz de la tierra, no, permitió que el Saúl lo persiguiera, dice todos los días, pero también dice la palabra, pero Dios no lo entregó en su mano, Dios no lo quitó porque necesitaba ese proceso David y utilizó a Saúl para esto, no lo entregó en su mano porque el Señor es bueno y no va a permitir tampoco que una persona haga más de lo que tiene que hacer en nuestra vida, esa es como nuestra recompensa, pero sí necesitamos estos Saúles, David no hubiera sido el mismo si no hubiera tenido un Saúl persiguiéndolo. Mire, uno de los textos que habla la palabra es que hubo un tiempo donde David tuvo que esconderse en una cueva y dice que aquí muchas personas que estaban en mal estado emocional, con deudas, llegaron a esa cueva, pero de esa cueva salieron los valientes de David, eso no hubiera pasado si no hubiera habido un Saúl persiguiendo a un David. Primera de Samuel 24, del 1 al 7, vamos a leer mucha palabra hoy, quiero que veamos el resultado de un proceso en la vida de David, dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, él informó que David se había ido al desierto de Engadí, entonces Saúl escogió a 3.000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva, ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees, entonces David se le acercó sigilosamente, cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey, no debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido, entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, escuchen, parte del resultado de ese proceso que Dios tuvo con David a través de la vida de Saúl se refleja en esta situación, David tuvo la oportunidad en bandeja de plata de poder matar a Saúl, de vengarse de todo lo que él estaba haciendo, pero aún ahí dice que David tuvo remordimiento de haberle cortado un pedacito de la capa de Saúl, él tuvo algo en su mente que sabía yo no me voy a vengar, yo no voy a hacer lo que me están haciendo a mí, yo no voy a pagar mal por mal, si Dios lo tiene ahí es porque Dios lo ha permitido todavía que esté ahí y será un propósito de Dios, eso es lo que hacen los procesos de Dios en nuestra vida, que cuando venga alguien a atacarnos ya no reaccionemos violentamente o con ganas de venganza o le voy a hacer lo mismo o voy a buscar piedras para que tropiece, sino que yo entiendo que Dios tiene propósitos y yo voy a entender que el Señor utiliza aún esas personas para algo, que si Dios lo ha permitido por algo será, quiero leer este último texto en este punto, que David entiende este concepto y ha sido una palabra de bendición para mí, segunda de Samuel 16.5, dice, los pongo en contexto, en este momento Absalón el hijo de David hace una rebelión y quiere tomar el poder, cuando David se entera que Absalón quiere venir a tomar posesión a la fuerza del palacio, David tiene que huir con sus personas pues más allegadas, con su personal de seguridad y él empieza a huir porque sabe que si Absalón lo ve lo va a matar, dice, mientras el rey David llegaba a Baurim salió un hombre de la aldea maldiciéndolos, era Simeí hijo de Jera, del mismo clan de la familia de Saúl, les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban, vete de aquí asesino y sinvergüenza, le gritó a David, el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl, le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón, al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino, ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi Señor? exclamó Abisai el hijo de Sarbia, Abisai era como la mano derecha de David y el hombre de confianza, cuando Abisai escucha todo lo que este hombre está profiriendo contra David, que le está tirando piedra, lo está maldiciendo, y le está diciendo esto te pasa porque Dios lo ha permitido para vengarse porque tú eres un asesino, Abisai le da mucha rabia que lo estén insultando al rey y le dice, ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi Señor? exclamó Abisai el hijo de Sarbia, déjeme ir y le cortaré la cabeza, Abisai se llena de un enojo y le dice a David, ¿sabes qué? déjame ir a cortarle la cabeza a este hombre que está tirándote piedras y se está maldiciendo, está diciendo cosas en contra tuya, pero mire el versículo 10, dice no, dijo David, ¿quién les pidió su opinión a ustedes los hijos de Sarbia? si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? ¿sabe qué había en el corazón de David en ese momento? no fue como que yo me voy a vengar, si incircunciso que lo maten, no, en el corazón de David es, espere, no le hagas mal, si Dios ha permitido que este hombre hable mal de mí, me diga esto que está diciendo tal vez yo lo necesito oír, tal vez yo necesito escuchar todo esto porque el Señor necesita seguir moldeando mi carácter en algo, tal vez vio orgullo en mí a través de estas palabras de este hombre, aunque no son ciertas, aunque está hablando cosas que no son, pero tal vez la necesito escuchar porque necesito seguir formando mi carácter, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener con esos Saúles que llegan a mi vida, David tuvo muchos, uno fue Saúl, otro este hombre que vemos acá, y así nosotros vamos a tener muchos Saúles que quieren venir a injuriarnos o a proferir palabras, pero que Dios los ha permitido porque tal vez necesitamos escuchar esas palabras, cuando entendemos que Dios gobierna nuestra vida, entendemos Romanos 8.28 que todas las cosas nos ayudan a bien, aún vamos a agradecer a esos Saúles porque entendemos que estamos dentro del plan de formación del carácter del Señor, todo David necesita un Saúl, y el tercer y último personaje en la vida de David que ayudó y que Dios utilizó a formar su carácter fue Jonatán, y aquí hablo de las amistades, nosotros como hablamos necesitamos la guía espiritual que la representamos en Natán, necesitamos esa gente que se opone, que la representamos en Saúl, pero también necesitamos esas personas cercanas, esos amigos que lo representa Jonatán, Jonatán fue un amigo muy cercano a David, Jonatán y David tuvieron una amistad y una lealtad que pasó por encima aún de Saúl, su padre y de las circunstancias que había, nosotros somos seres sociales, Dios nos creó de esa manera, nosotros necesitamos relacionarnos, nosotros necesitamos personas en nuestro entorno que podamos hablar, que podamos desahogarnos, que podamos salir, eso es parte de cómo Dios nos ha creado, Ecclesiastes 4 del 9 al 12 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, si uno cae el otro le puede dar la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí está en problemas, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas pueden brindarse calor mutuamente, pero cómo hace uno solo para entrar en calor, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se cortará fácilmente, aquí este texto lo cogen mucho para hablar acerca del matrimonio, pero realmente este texto se aplica también a las amistades, a esas personas que nosotros necesitamos, porque dice hay del solo, necesitamos personas cercanas, Jonatán fue un apoyo incondicional para David, a pesar, miren, a pesar de que Jonatán era realmente el sucesor de la corona, Jonatán al ser hijo de Saúl, pues si muere Saúl, Jonatán era el que iba a heredar el trono, pero Jonatán cuando escucha que es David o que Dios colocó a David para ser el sucesor, no entra en envidia, no entra en pleito, no entra en contienda, simplemente dice si es así que así se haga, y le dice a David yo te voy a apoyar, porque yo reconozco que el Señor te ha colocado como rey, eso es una amistad, una amistad se alegra por los logros del otro, se alegra de que avance, a pesar de que de pronto sea lo que yo quiero, pero lo tiene primero él, me puedo alegrar con esa persona, no hay envidia, no hay celos, no hay rencores o cosas guardadas, eso realmente son esos amigos, un amigo debería ser, uno puede hablar con muchas personas, de hecho la mayoría saludamos a muchas personas, pero una recomendación es que ese círculo íntimo que ya podemos llamar amigos, sean personas que crean en lo que nosotros creemos y que compartan los valores que nosotros conocemos, saluda a todo el mundo, pero ese círculo íntimo si debe tener estas características, ¿por qué? porque son las personas normalmente que uno recurre cuando tiene problemas o situaciones, si no son personas que conocen del Señor, los consejos que van a recibir de estas personas no van a ser las mejores, o son basados en sus pensamientos, o en lo que le pasó, o en sus heridas, o en lo que el mundo está diciendo, y muy seguramente no van a ser consejos de bendición, 1 Samuel 23, 15 al 17, con este texto voy a terminar, dice, un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba encaminado así para buscar y matarlo, Jonatán fue a buscar a David, escuchen, y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios, no tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará, tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe, algo muy lindo que me parece en este texto, es que Jonatán sabía que David estaba angustiado, tal vez tenía miedo por esa persecución tan constante de Saúl, tal vez estaba cansado de vivir su vida escondido, y Jonatán reconocía los sentimientos de David, pero Jonatán le dice, dice, lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios, eso es lo que hace un amigo verdadero, verdadero, te ayuda, te alienta a que permanezcas firme en la fe en Dios, independientemente de las circunstancias, las situaciones, las dificultades que tú puedes estar viviendo, un amigo real te afirma en la fe en Dios, conoce tu debilidad, te ayuda en los momentos que necesitas, a un suple momento de escasez, esa es la verdadera amistad, que qué bueno que podamos tener, pero también que tú puedas brindarle a otros, a veces anhelamos mucho, queremos mucho que el Señor nos dé, pero nosotros no estamos dispuestos a brindar esa clase de amistad, a veces somos egoístas, queremos que, que estas amistades lleguen, pero yo no estoy dispuesto a ofrecer, qué clase de amigo eres tú, realmente tienes esa disposición, a las personas que tú consideras amigos para estar allí, para escuchar palabra, o simplemente estás esperando que te den, pero tú no quieres dar nada de eso, tres personas en la vida de David, Natán, Saúl, hijo Natán, tres personas que nosotros deberíamos tener también en nuestra vida, y que nos van a ayudar en el proceso de nuestro carácter, vamos a orar en este momento, Padre Celestial, hoy te damos gracias, por permitirnos este tiempo Señor Jesús, de escuchar y recibir tu palabra Señor, gracias porque cada vez, cada vez nos hablas de, de maneras distintas, pero tan contundentes, a nuestra vida, en cosas que aparentemente son sencillas, pero que tienen tanta profundidad en sí mismas, y hoy nos estás enseñando, a buscar estos Natanes, a escuchar, a tener humildad, cuando tú utilices un Natán, para, para confrontar nuestra vida, para hacernos caer, en cuenta de nuestro pecado, gracias porque, también nos muestra Señor, que esos Saúles, que no queremos, y que, oramos y reprendemos a esas personas, pero que si tú los permites en nuestra vida, es porque, esas son las que, muchas veces pulen más, nuestro carácter, nuestro ego, nuestro orgullo, nos ayudan, a ser humildes, nos ayudan, a no querer, o aplicar lo que dice tu palabra, que, muchas veces debemos callar, para que seas tú, quien nos defienda, y aquellas, tercer grupo de personas, los amigos, que tal vez son difíciles, hoy en día, de encontrar, pero que están allí Señor, ayúdanos, a encontrar, esa clase de amistades, amistades que nos lleven, por el buen camino, amistades que nos aconsejen, de acuerdo a los valores, que hay en tu palabra, amistades que sean fieles, no celosas, pero que nosotros también, podamos ser, esa clase de amigos, con los demás Señor, hoy te damos, muchísimas gracias Señor, quédate con nosotros, este resto de, de noche, obra en nuestra vida Señor, y haz conforme, a tu voluntad, en nuestra vida, te damos a ti, toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén, mis hermanos, espero que, esta palabra haya sido, de bendición para ustedes, los esperamos, dentro de ocho días, muchas bendiciones, y la gloria y la gloria, Gracias por ver el video.